El avance la deza corta, ahora el círculo para Roger, se hace dueño del equipo Roger, juega para San Engancha San y ahora en la izquierda, buena para Rosales, se tiene el 2 y ahora Encarando Rosales, la marca de Bettini se mata al fondo, se mete el área, bien Rosales Rosales es el centro y es... ¡SAN! ¡GOL! 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 ¡Gol de City! El correntino San lo hizo, el número 18 José San, gran, resborde, gran El número 30 Rosales por izquierda, se mandó hasta el fondo del área Metió el centro atrás y del área chica, apareció San, apareció el correntino Apareció José San para mandar la de sur del fondo de la red que nos parecía un poquito más Banfield ahora, encaró Rosales, dejó el camino a media defensa de Banfield y la terminó empujando el goleador, José Correntino San, mandando un zapuca y José, lo dice San no más, para meter el primero en 21 minutos, esa primera parte José Correntino San, al 2-1, también cero, suena con la copa sudamericana al 2-1, que busca tiburón, que busca en la orilla, que busca en la arena, busca sudamericana, al 2-1, pati en cero. Repito lo que dijo el Iván, gran despegue, gran jugada, gran de Santiago Rosales, un excelente desborde, la verdad que en esta jugada hay que destacar a dos jugadores, pero no por lo bueno, sino por los errores, Gonzalo Bettini, obviamente con puro mérito de Rosales, no lo pudo parar, y después, por el otro lado, el costo izquierdo Soto no cerró bien para tratar de parar a San, que ingresaba solo. Lo cierto es que Rosales supo explotar su velocidad, su habilidad también de piernas, lo engañó con la cintura a Bettini, lo sacó a pasear, desbordó por la izquierda, encaróse al medio, Boloñas esperaba justamente ese pase, pero llegó tarde, no fue bueno el manotazo, muy bien lo de Rosales patió al medio, porque sabía que Pepe Sanz quería marcar su decimosegundo gol en ese torneo, y se metió por el medio del arco, para solamente empujar la pelota, ganándole a Soto, que no pudo cerrar bien, insisto. Se viene ahora Banfield buscando rápidamente el empate, la juega de Sioz y viene atrás para Rossi, y Rossi que le abre la derecha, buscando ahora, por ese casado Cazares, me engancha bien, Juanito Cazares la mecha de la área, y está Bisagra... ¡Gol! 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 ¡Debángel! ¡Debángel! ¡Debángel le hizo Bisagra! El número 16, Cristian Bisagra apareciendo por la ponte izquierda, de la pelota puso Cazares, gran jugada por la derecha, la mandó al área, y esperó, la presencia de Bisagra con los 10 euros, se caía pidiendo apelar, Bisagra no se quedó, siguió la jugada tras el centro del cuero, apareció Bisagra en el segundo palo, mano a mano durmiendo lo hagas dos días, mano a mano con el arquero Campodónico, para mandarla a guardar, para romperle la red, con derecha, empata rápido el Saladro, empata rápido el equipo de Vivas, en 24 minutos del primer tiempo, al 2-1 y 1, Banfield 1. Y suelen los goles de Mar del Plata, tan solo dos minutos después de que José San abriera el marcador, empató rápidamente Banfield, gran jugada, gran, otra vez, lo cito al relator Oliván, esta vez de Mauricio Cuero, para sacar a pasear a Rosales, y quedar solo de cara hacia el arco, pero lo cierto que estaba en 3 cuartos de cancha, metió un pase al ras muy bueno para Sibane Simeone que picaba, lo cierto es que lo agarraba Ortiz, caía al piso Sibane Simeone, y lejos de desentendirse la jugada, Bisagra le comió la espalda a Gastón Díaz, picó de izquierda hacia el centro, y terminó tan solo empujando la pelota, aprovechando la desinteligencia de todo el fondo de Aldo Sibane, incluyendo el certero campodónico que nada pudieron hacer ante el pique. De Bisagra y el web pase de cuero para que el 16, el jovencito Bisagra, marque el empate en estos primeros 23 minutos de partidos. Y el Sanzán para el Hubercio, el Hubercio... ¡Gol! 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 ¡Gol de fin, el tiburón! Lo hizo el Hubercio, el payaso el Hubercio, entrando al área por la derecha, recuperaron la pelota en ataque, el Pepe Sanz la soltó a la derecha, gran pase para el Hubercio, entrando al área 2 contra 1, decidió el primer palo el Hubercio, nada que hacer para Bologna, a los 40 minutos de la primera parte, otra vez tiburón, otra vez lo voy a repetir, que buscas tiburón, que buscas en la orilla, que buscas en la arena, que buscas tiburón, buscas Sudamericana, gana Aldo Siby 2 a 1 y apareció el payaso, para hacer feliz a la gente de Aldo Siby, el tiburón 2, ¡Donsionero de Hubercio! ¡Qué bien estuvo Hubercio en esta jugada, eh! Porque aprovechó la desatención de Iván Rossi, que tras un mal control de la pelota en la mitad de la cancha, pero fue un poco larga y ahí nomás lo tuvo a Hubercio, que le robó la pelota, le extirpó la pelota y jamás lo pudo volver a agarrar. Fue una pared rápida con José Sanz, que hizo la pausa exacta, como si fuera un enganche, como si fuera un enganche de toda la vida. José Sanz, desde esa posición, la paró, hizo la pausa exacta esperando que pique Luguercio hacia el área, le dio un pase milimétrico y es perfecto, con la potencia justa para que Luguercio la agarre y no tenga que hacer otra cosa que dos toques. Pararla y destinar hasta el primer palo de Beto Obleña, que nada pudo hacer ante este remate de Luguercio. El tiburón 2, se manda al ataque, un enganche de la media, le puede pegar, le va a pegar nomás, Luguercio, un rebote en el carril, ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Gol! 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 que después, Beatriz, bien como dijimos, mitad hombro, mitad con la cabeza, defina hacia el otro costado, que volara, tan polémico, y nada pudiera hacer para este 3-2 de Banfield parcial, a los 27 minutos de este segundo tiempo, excelente lo de Villagra, mejor lo de Beatriz para buscar ese cabezazo hacia el gol.